Bueno, buenos días. Hace un ratito pensaba que cuando me tocó irme a estudiar a Mar del Plata y cursábamos natación en la pileta del CEF, venían las escuelas en Mar del Plata a dar educación física en la pileta y nosotros lo veíamos como, todos los que éramos del pueblo, del interior, lo veíamos como algo lejísimo, imposible. Nosotros educación física siempre fue en el patio, hay varios profes acá que lo saben de memoria esto y creíamos que era ampliamente necesario poder dar una clase de educación física que tengamos el estímulo de natación. Hoy pensaba en eso y hoy también me comunicaba con amigos que viven en Mar del Plata y la pileta del CEF está cerrada hace tres años ya y nosotros contamos con la posibilidad de poder hacer educación física acá. Me pasa como digo, hay un montón de gente para agradecer. Recuerdo haber hablado con el turco muchas veces de decir insistamos, insistamos, insistamos con la pileta, la necesitamos y Julio nos decía, bueno, este año va a ser, el año que viene va a ser, hasta que un día dijo, bueno, Silvita, empezá a recorrer piletas porque vamos a hacer la pileta y va a ser la pileta que ustedes quieren que sea. Nos reunimos con los profes, esto lo charlamos muchas veces, ustedes van a ver una pileta, la empresa, estamos eternamente agradecidos en tu nombre Alejandro, de las sugerencias que nosotros les dimos en cuanto a la rampa, en cuanto a los accesos, en cuanto a un cambiador mixto que nosotros creemos que es muy necesario para cuando viene una mamá con su nene o un papá con su nena y no puede entrar a ninguno de los dos vestuarios. Sugerencias que le fuimos dando a la empresa y en el nombre tuyo Alejandro, no quiero dejar de nombrarlo a Matías Garbosa, el ingeniero que no sé por dónde anda, por el cual, no sé dónde anda Matías, pero está por ahí atrás, allá a mí. Matías fue el nexo para nosotros con la empresa y lo estuvimos molestando todo el tiempo, preguntándole, porque queríamos aprender todo el tiempo, de qué se trataba la obra de pileta. A Diego, de corazón, es la primera vez que nosotros tenemos una obra de magnitud, lo hemos tenido con el arreglo del piso y todo, siempre hemos estado en contacto, pero con esto hemos estado hermanados en el proyecto y lo sentimos de corazón. Julio, la posibilidad que nos diste a la dirección de deportes de poder elegir la pileta que nosotros teníamos y la decisión política de que ningún chico pague por la pileta, de que ningún adulto pague por la pileta, de que ninguna persona que tenga una capacidad diferente pague por la pileta. Eso para nosotros, y vale la frase más que nunca, no tiene precio y la vamos a disfrutar. Por último, quiero agradecer a dos pilares de nuestra vida. Primero, a mis viejos, que no sé dónde andan por ahí. Me mantuvieron estudiando cuando el país en el 99, en el 2000, se caía a pedazos y ellos empujaron esa parte. Y a los profes de la dirección de deportes, que los adoro a todos. Vamos para adelante. Le tenemos que meter mucho a esto. Gracias. Gracias. Gracias.